qué pasa frikis y frikas yo soy mikey vuestro creador de contenido favorito encantado que tal como os va que me contáis contadme algo aquí abajo no he pausado el vídeo estoy esperando que me contéis algo va darse prisa yo bueno bien aquí en la cuarentena no estaba yo leyendo los comentarios del vídeo pasado cuando vi un comentario que decía creo que es de next o sea el usuario es next que decía algo así como mickey en vez de subir la 4 sin haberla visto porque no empiezas viendo la primera la segunda la tercera y así va subiendo los vídeos pues dije hombre tate 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 tiene razón claro que sí que tiene razón y claro como os dije en la anterior reacción sólo había visto la 1 esta semana intentaré ver la 2 claro ya que ya he visto la 1 pues vamos a comentar el enfrentamiento final de la 1 entre yip man ahora sí lo digo bien el yip man el general el general es general no si es general veamos esta no es una reacción al uso porque ya he visto la cinta es un comentando más o menos así me gusta llamarle comentando vale veamos qué tal 3 2 1 la verdad es que la primera vez que la primera vez que la primera vez que vi esto fue es que está muy bien rodado tú mira la zona os venir a daros de de hostias conmigo hijos de es que está muy bueno las coreografías son terribles no sé si la 2 cuando vea la 2 no sé si si la supera decírmelo aquí abajo si la 2 supera la 1 pero es difícil es que míralo es que es pura coreografía alta está está sincronizada al milímetro la asolta o la asolta o la asolta o la dao es que es que a ver creo que aprecio es eso la coreografía es que no hay no hay nada que sale mal al os que todo está bien al milímetro al milímetro con escuadra y cartabón lo está humillando lo está humillando hay que mirar es que saborear los detalles hay muchas cintas de artes marciales pero pocas las hay como la saga de invicto que trabaja lo que es las las que sabe que es una cinta que la gente va a ver sólo por las hostias y trabaja esa ese ese aspecto en buen al 10 al 10 por al 100 por cien vale es que lo está humillando lo está humillando míralo quiere decir que donnie yen hace muy bien el papel yo no conocía al maestro de bruce lee vale no lo conocía al gilman no no lo conocí no he visto ninguna cinta suya pero suponiendo conociendo cómo son los asiáticos que son muy introvertidos que son muy introvertidos vale yo supongo que él sería así sería muy introvertidos sería casi tan introvertido que prácticamente parecería ya está vale ya está no no conocía a gilman vale porque no lo sea no he leído historia una historia suya ya investigaré más adelante conociendo cómo son los asiáticos vale la son suelen ser como muy suelen ser muy introvertidos tan introvertidos que a veces que a veces puede llegar a parecer antipáticos vale y me gusta que donnie yen sea tan frío en esta cinta es muy frío y por cierto acabo de tener una idea la saga de invicto son cuatro cintas la de imán también imán también son cuatro que os parece si en un futuro bueno en un futuro no muy lejano digamos a una semana y media dos voy lo que es cuando termine de ver la que es la saga está en general veo toda la saga y lo que hago es coger comparar las películas o sea coger la 1 de yip man compararla con la 1 de invicto la segunda de yip man con la segunda de invicto decirme si os gustaría ver ese vídeo esos vídeos que yo vaya comparando yip man 1 invicto 1 yip man 2 invicto 2 y así decírmelo aquí abajo y yo que soy un mandado claro yo lo hago por vosotros y por cierto si por aquellas de la vida este vídeo os gustará agradecer a que le diesen un like y compartes el vídeo con que no saliese los cojines y bla 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 yo soy mike y nos vemos en un próximo vídeo chao